Let Morales Y yo mi vida Que no es una locura Que como te quiero Me he querido jamás Ay mi vida Y yo que nunca tengo Que que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita que alumbró mi vida Por tus besos quedaría Y es que ahora sí no habrá Quien te pueda salvar Vine a buscarte reina mía Pa' llevarte Y es que ahora sí mi amor Nadie te va a ayudar Ponte las pilas Porque vengo a enamorarte Y me parece Que te llegó la hora De la verdad Ay yo que culpa tengo Sé que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita que alumbró mi vida Por tus besos quedaría Con el gataño De la reprimiento Caletista Jueves ¡Raci, cargón! ¡Raci, cargón! ¡Y a los ejércitos de la vida! ¡Seguropeño! ¡Seguropeño! ¡Adiós! Desde o temprano yo te tendré en mis breves Para enseñarte el verdadero amor Todo mi mundo te entrego si lo quieres Como tributo a tu gran condición Ay, yo que tú me tengo, sé que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita que logró mi vida Por tu peso quedaría Porque eres especial y muy fácil de amar No tengas miedo porque tú eres mi acelo Yo no puedo esperar, medio minuto más Tu cariñito es todo lo que ahora yo espero Y me parece que te llegó la hora de la verdad Y yo que culpa tengo, sé que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu peso quedaría Yo que culpa tengo Bueno, llego a la hora de la verdad ¡Un niño! ¡Un niño! ¡Adiós! ¡Un niño! ¡Un niño! ¡Li скаж weight! ¡Neces raj emphasizes y le�로! Gracias.